el club deportivo pozo blanco vio truncada su racha de cinco victorias consecutivas tropiezo que es especialmente molesto vienen un mal momento porque los equipos de cabeza también pincharon con lo cual se ha perdido una ocasión realmente de oro de haber adelantado puestos y una derrota especialmente dolorosa al haber sido en casa y contra el ciudad jardín que era el colista y lo cierto es que el pozo blanco prácticamente tiró la primera parte del partido un rival muy incómodo y aunque en la segunda mitad se notó una mejoría gracias a los cambios no fue suficiente para endercer el partido los dos goles del ciudad jardín llegaron el primero con una falta desde la frotar del área el 0-2 vino tras un fragrante fallo defensivo en un despeje largo el gol de valentín hizo creer en una remontada que finalmente es cierto que que venía el colista y en la previa o había comentado la la dificultad que tenía que tenía este partido se lo hemos transmitido a ellos hemos visto un vídeo en el de tres minutos antes de salir al campo que han salido con la piel de gallina todos los futbolistas pero era un partido para sobre todos los primeros minutos haber acertado la portería contraria y no hemos tenido esa ese acierto o esa efectividad que efectividad que hablábamos en la previa y el ambiente frío no éramos capaces de finalizar esas jugadas y en tres cuatro faltitas hay en zona de inicio nuestro queríamos iniciando jugando los metimos en el partido y vino la acción desgraciada del 0-1 qué qué que condicionó un poco todo y bueno y llevó a llegamos hasta el descanso hicimos tres cambios con la intención de darle más dinámica o vertiente ofensiva al equipo y bueno creo que también hemos tenido situaciones claras arriba pero en otra acción desgraciada se pusieron 0-2 y aún así el equipo lo ha sido intentando pero sólo hemos sido capaces de hacer un gol más llega un momento en el que los medios de comunicación no preguntamos a los técnicos sobre el arbitraje la mayor parte de las veces no quieren opinar la inmensa mayoría de las veces incluso cuando el arbitraje ha sido especialmente significativo por lo que por lo que sea más con las redes sociales una vez que las entrevistas se suben hay muchos técnicos de muchas partes de muchas deportes y de muchas categorías que nos han hecho ver que no que luego se miran las cosas con lupa en concreto en alguna ocasión en el josé garcía sosa se le ha preguntado por algún arbitraje en concreto especialmente infame he dicho que los árbitros han estado perfectos por eso precisamente deja de sorprendernos la actitud que tuvo al final de la rueda de prensa cuando no le preguntamos por el arbitraje literalmente arrolló con sus declaraciones a uno de los asistentes una pregunta más me gustaría que hoy me hubiese preguntado por él por la labor del asistente siempre habláis del árbitro y no ha tocado nada pero yo creo que el asistente hoy no ha ayudado al colegiado que ha hecho su trabajo su labor pero el asistente hoy no sé por qué ha entrado en una en una dinámica negativa hacia nosotros cuando el único del banquillo que estaba hablando era el delegado de campo que tiene toda la potestad para hacerlo y el chico se ha venido arriba de una manera que no nos iba a dejar absolutamente nada es más todo lo que todo lo que ha levantado ahí está ahí estaremos luego para analizarlo en las imágenes creo que hemos sido perjudicados en muchas acciones importantes y determinantes del partido ha influido en el resultado el colegiado no el colegiado no colegiado ha hecho una labor su trabajo en línea no le ha ayudado en línea de tu banda ha habido decisiones importantes hablan de incluso dos goles aparte de los dos goles la actitud hacia hacia todos los chicos me puse mira te voy a contar un detalle me puse en el vestuario con él el asistente se pone en el vestuario fui a darle la mano me puse en el vestuario con él para que los chicos pues estaban desesperados con la desesperación que conllevaba el partido y perdiendo más las decisiones estaba tomando estaban desesperados para que no hubiera absolutamente nada y con educación no me ha dicho no le podía hablar ni con educación yo no sé estoy aquí para que no hable rápidamente pasó uno dijo nada y sacó boli libreta el tema de apuntar no sabemos lo que apuntará porque no había absolutamente nada